¡Vamos, locos! ¡What the fuck! Y vamos a venir a lo de las armas, no, aquí, la segunda pestaña, y nos tenemos que venir a lo de armas de coil, trampas a distancia, plomo de doomsheet, cocina, elaboración de cañón gauss, aquí está, ¿vale? En el siguiente tier, pues desbloqueamos el coil rifle, el coil sniper, partes y 762 coil recetas, ¿vale? Las balas y demás. Pues vamos al lío, nos pide un punto nada más y diremos 8, ¿vale? Deberíamos ir desbloqueando, tengo 7 puntos, ya me diréis que más me desbloqueo, porque no tengo ni pa' jolera idea, ¿vale? Hay tantas cosas que, bueno, me puedo poner a leerlas y demás y mirar yo más o menos, pero seguramente hay algo interesante que sea para desbloquear y yo como un garrulo, ¿eh? Teníamos la clase cazador, que es la que nos habíamos hecho, ¿no? Esta. Y con esta, gente, también desbloqueábamos un arma bastante bueno, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿no? El titanio desbloqueamos, la maestra de esto, ¿eh? Cazador. Esto está en chino, que vete tú a saber lo que es el cazador. Vale, esto es todo para el sigilo, gente. Cosa que me da un poco igual el sigilo. Y beneficios. A lo mejor en beneficios sí estaría bien algo, ¿vale? Reduce el tiempo de elaboración un 4%. Herramientas de artesanía. Armas de artesanía. ¿Eh? 41% más armas de fuego. Disminuir la elaboración del tiempo un 4% de armas de fuego por debajo de la calidad. Ya no se degrada la reparación. Esto no estaría mal, ¿eh? Las armas de fuego que se degraden. Y es un puntito. Y esto ya me pide nivel 80. Y las herramientas igual. Elaboración más rápida. Reduce el tiempo de elaboración un 6%. Esto, ¿qué me decís? Gente, ¿esto vale para, por ejemplo, los hornos y esas cosas o es solo en mi inventario? Igual vale también para los hornos, ¿eh? Porque igual esto sí me interesaría. Nos quedan dos puntitos. Apertura de cerraduras. Me da igual. El sobreviviente, tíos. Para que no nos baje la comida tanto. Mula de carga lo tengo a tope. Hazlo tú mismo. Puertas mecánicas. La receta de componentes. ¡Ostras, qué guapo esto! Para desbloquear las puertas mecánicas también. Mejor trueque. Esto también está bien. O tengo un 5% mejor de compra y oferta. ¿Vale? No estaría mal. La verdad. Tenemos un montón de cosas por aquí ya que están desbloqueadas. Escopeta, dos cañones. Esto no, porque son armas que no valen la pena. ¿Qué nos podríamos desbloquear? Sledgecrafting me da un poco igual. Herramientas de chatarra de artesanía. Estos son los que nos dan, ¿no? Desbloquea todas las recetas de herramientas de chatarra. Esto me da un poco igual. Trampas a distancia. Trampas cuerpo a cuerpo. Fundamentos eléctricos. Aprende los fundamentos. ¿Vale? ¿Esto qué es? Desbloquea la receta de herramientas de alambre, relés, interruptores, luz de techo y relé de temporizadores. Estas cositas hay que irlas desbloqueando también. En verdad. El sobreviviente me tienta, gente. Para que no nos esté bajando la comida cada dos por tres. Le voy a meter ahí puntos, gente. Vale, me he quedado sin puntetes. Pero ahora tenemos para hacernos los rifles coil. A ver. Gente. ¿Dónde se hacen las armas? Aquí, ¿no? Rifle. Coil rifle, gente. Mirad. What the fuck? El coil rifle, gente. Pieza de cañón gauss, cañón gauss grip, coil barrel, receptor coil no sé qué. ¿Vale? Vamos a mirar ahora aquí. A ver las piezas que tenemos. Piezas de cañón gauss. Lo tenemos todo para craftearlo. Eso guárdalo por ahí. Así, ¿no? A ver, gente. Y se fabrica aquí, puede ser. Coil rifle, ¿no? Este es, ¿verdad? Coil rifle o coiles... O... Hostias. Vamos a poner gauss. Coil sniper, chaval. Mirad qué guapo, tío. Me falta el coil sniper barrel. Que creo que lo tengo. Dime que sí, por favor, no. ¡Oh! Lo puedo fabricar y ya está. Lo puedo fabricar aquí. No creo que sea caro. Coil sniper barrel, ¿vale? Con seis tuberías. What the fuck, eh? Vente para acá, loco. A ver. Coil sniper barrel. Fabricar. Igual me cojo la... Y me hago las dos. Gente, me hago tanto el rifle, ¿vale? Vamos a pillar una de estas, otra vez. Otro de estos. No, este no hace falta. Otra parte de estas y otra de estas. Guardamos esto por ahí. Y luego hay que mirar el tema de la munición. A ver qué munición llevan estas armas. Aquí está. Ahora sí, nos podemos hacer las dos. ¿Vale? Coil. Tenemos aquí coil de rifle. Ostras. Receptor coil sniper. No, what the fuck. Lo tenemos. ¡Gi-Gi-S! Coil sniper y coil rifle. Me hago los dos. ¿Vale? Del tiri-tiri. Así tenemos tanto el rifle automático como el francotirador. ¿Vale? Y ahora, pues, las balas. ¿Qué balas llevan? Pues, a saber. Coil. Llevarán estas. Tanto una como la otra, ¿verdad? Y esto se hace con carcasa de bala de acero, puntas de bala y lo más caro que son las bobinas. Las carcasas las tengo, tengo un montón, como podéis ver, carcasas de acero, tengo un montón. Puntas de bala, 800, ¿vale? Y lo más caro... Ah, mira, tengo alguna por aquí, ¿eh? 7,62 coil round. Tengo alguna balita hecha ya, pero esa no... Lo que tenemos que saber hacer... Es esta porquería. A ver. El casquillo. Ah, pero esta no es, ¿eh? Pues sí. Sí, son estas. No hay otra. La bobina, esta, gente. Plástico, plomo y piezas eléctricas. Plástico, plomo... Y piezas eléctricas, tíos. Plástico y ahora plomo. Tenemos plomo bastante por aquí. Bueno, más o menos. ¿Y dónde se hace esto ahora? ¿Aquí? No. ¿En la mesa de metal? Yes. ¿Cuántas podemos hacer? 71. Uf, me funde todas las piezas eléctricas. Hostias, 3.000 y pico, gente. ¿Ves? ¿Ves lo que os digo? Que hace un montón. De 71 hace 3.000 y pico. O sea, puedes hacer un mollón de balas. Vamos a hacer 20. Son 1.000 balas. ¿Vale? Ah, gente. Tampoco es tan exagerado, entonces. Podría haber sido peor, loco. Nos da para hacer 1.000 balitas, gente. Cada bala te consume uno de eso, me parece, ¿no? A ver. 1.000 balas, gente. Y encima pide un casquillo y una punta. O sea, mirad, gente. Y va súper rápido esto. Buah, 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 buah. Buah, peña. Lo tenemos hechísimo, loco. Sniper. Vamos a quitarla esto. Modificar. Quitarle los mods. Modificar. Modificar. Quitarle los mods. Y ahora esto. ¿Esto debe ser? A ver. ¿Vale? Qué pasada. A esto hay que ponerle una mirita. Espérate. Modificar. Le ponemos silenciador. La mira. Y el bivode. Este. ¿Vale? Bueno, el bivode mejor para el franco, ¿no? Vamos a poner la culata esta. Para el retroceso. Y al sniper. Modificar. Vamos a poner el trípode, silenciador y la mira. ¿Vale? Y ya estas balas, gente. Las jubilamos. Ya estas balas, tíos. ¿Para qué sirven ahora? Para nada. Las balas de escopeta. Esto no se puede romper, por ejemplo. Desguazar. Hacemos un mogollón de plomo. De las balas de escopeta. Tenemos un montón. Para hacernos otros balas de las buenas. Obviamente. Y esto se puede usar para alguna horda. O para tirar balas. Tenemos a desasar estas dos armas aquí. Que no van mal. Las podemos dejar por aquí. Y bueno. Pues tenemos algún arma. ¿No? Para salir de un apuro. Flipante tú. Y este que. Echarlo para allá. Ahí está. ¿Es automático este arma? Si no es así. Tengo un mod. Que me lo ha dicho Daner también. Que le ponga el mod. Para que sea el arma automática. Lo tenía. Ese mod. Que de hecho se lo puse a algún arma. Creo que es este. Automático. ¿Vale? Ahí está. Para ponerle a esto. Modificar. ¿Vale? Y que sea automático. De todas maneras voy a probar primero el arma. A ver si ya de por sí es automática. Porque a lo mejor este ya no le hace falta. Porque es un fusil automático me parece. Vamos a leer. Carabina. Avanzada. Que utiliza. No. ¿Vale? Electroimanes y tal, 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 tal. ¿Qué daño hace esto? Vamos a flipar. 90 gente de daño hace. ¿Y el franco? 108 ¿Vale? Tampoco os penséis que es mucho más. Que la carabina esta. Esta carabina. Pega duro. 81. Y esta. Bueno esta. Porque tiene mods. Puestos también. Gente. Acordaros. ¿Vale? Vamos a mirar aquí los mods. Que hay por aquí ahora. Ah. La ropa. De esto tíos. A ver. Brazo. Pecho. Botas. Me faltan los pantalones. Creo gente. ¿No? Resistencia al frío. Resistencia al calor. El equipamiento de material pregoso no solo te protege de la radiación sino que también te mantiene seco y bastante abrigado. Tengo que llevar todo el set completo. Porque creo que me faltan los pantalones ¿no? Tiene pinta ¿eh? Yo creo que los había encontrado gente. De verdad. Vale gente. Vamos a probar si es automático este arma o es carabina. Es automático ¿no? No. Es. Hostias. He gastado las balas ahí. A ver. Recarga. Ya es automático ¿vale? Este arma es automática. Así que no necesita de... De nada. Bueno gente. Tengo que esperar a que se hagan las balas ¿vale? Espero a que se hagan alguna balita. Y vamos a ir a mirar si con una pieza de estas me puedo meter en la zona radiactiva. Mirad el franco peña tú. Que guapo está tíos. ¿Has visto el franco? Buah que pasada. Guapísimo. A ver el franquito. Recarga. Dios. 15 balas ¿eh? Dios. Tiene que reventar gente esto. Oyillis. O que se vayan haciendo balicas ¿vale? Son 20 minutazos ¿eh? Hacen las balas gente. Pero quería ir a pegarme una explorada por allí. Por aquella zona. Estas balas no van a llegar a nada yo creo. Bueno voy a esperar un poquito a ver si se hace alguna. Unas 200 balas o así. Y vamos a la zona radiactiva ¿vale? Así que lo vemos ahora. En un momentillo. Vale peña. Hacia allá vamos ¿eh? A ver qué pasa locos. Me van a faltar los pantalones. Seguramente la radiación me afecte ¿verdad? Seguramente. Creo que hay una ruta para llegar ¿eh? Voy a cargar esto de chufla. Y voy a probar a meterme con una pieza sola. Un casco. El casco por ejemplo. Antirradiación. Ya con eso ¿no? Aunque no creo. Pero no sé gente. Me parece a mí que me voy a comer toda la radiación. ¿Esta carretera nos lleva directos? Si no me equivoco. Si no me equivoco esta carretera nos lleva a la radiación. ¿Cuál de ellas? No sé. Ahora derecha e izquierda. Vamos a ir por derecha a ver. Vamos a ir por aquí a ver si esto nos lleva a gente. Si yo creo que sí ¿eh? Tenemos un drop ahí. Tiene un macarrilla. Que todo se te ve la pinta de macarrilla. Aquí ya es radiación. Esa zona yo creo que eso es radiación gente. Ahí estamos. Aquí no me afecta. ¡Hola! ¡No! Aquí sí gente ¿vale? Hay que tener cuidado porque me derrite la radiación. WTF Aquí nos hemos salido pero me sigue afectando el tema. Y mirad allí peña radiactiva y la de Dios locos. ¿Aquel qué pasa? A ver. Vamos a poner a prueba el rifle. Buah. Lo he aniquilado ¿no? ¿Qué pasa loco? Preparados para el peligro. Preparados para morir. Preparados para que pueda morir. Vestir. Me quita ropa gente. Eso es lo que no mola. Aquí está la peña cheta esta. Toma francazo. Son duros de cojones. Me voy a acercar a pie. A ver qué pasa. Buah chavales. Esto es la hostia. Esta zona es una mierda gente. Porque hay minas y hay de todo. Me afecta la radiación. Un 20% ¿vale? Necesito 5 piezas. 11 segundos. ¿Eso qué es gente? Eso de las huellecitas que me salen ahí ahora. Tengo que tener cuidado porque me derrite la radiación. Dios. Ah mira. Me lo pone ahí claro. 20% de protección contra la radiación. No. ¿Qué modificar? Vestir. 80% de protección. Es que nos hace falta un quinto accesorio que son los pantalones. ¿Dónde vienes tú loco? Buah chavales. Es espectacular esto. ¿Quién viene por ahí? Ya me podían soltar. Dios. Qué pasada gente. Ya me podían soltar los pantalones estos ¿no? ¿Dónde venías? Con un 80%. No sé yo. ¿Y eso qué es? ¿Veis que tengo lo de las huellas? ¡Quita hombre! A ver. A ver con un 80%. ¿Qué va gente? No. Tenemos que tener el 100%. Mirad cómo me baja la salud. No puedo entrar en la zona radiactiva todavía. Ah bueno. ¿Qué cojones? Me puedo hacer la ropa tíos. Vamos a casa y me hago la ropa. Hostias tío. A ver. Anti... 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 No. ¿Ropa? No puedo hacer la ropa anti-radiación. Yo creo que sí ¿eh? Hostias. Vamos a tener que volver a casa y mirar eso. Hay que volver a casita gente. Con un 80% me tengo que hacer los pantalones también ¿vale? Para tener una protección del 100% y que la radiación no me haga nada. Con un 80%. No hacemos nada, loquetes. Creo que la ropa esta la podría fabricar ¿verdad? Ojalá. Hay que mirarlo. Igual me tengo que hacer una mesa de... La mesa para hacerme la ropa y todo eso. La puñetera mosca loco. Tengo una mosca que cojonera tío. Que me está dando por culo. Me está saliendo el cono de una moto aquí. ¿Por qué? ¿Lo veis ahí en el mapa? Hola. Hostias. ¿Una mini moto? ¿Esta es mi mini moto? Hola. No. Si yo tengo mi mini moto en casa. Hola. Hola. Y llena de cosas. ¿Qué ha pasado aquí? Con esto. No lo sé. Pero dame la moto. Debes vaciar... ¡Oh! ¡Se ha bugueado! No puedo vender la moto. ¿Cuánto me dan por la moto si la vendo? No hay precio de venta. Gente, mirad. ¡Se ha bugueado! Espérate. Espérate, gente. Que igual puedo hacer un glitch. ¿Vale? Ah, ahora ya está, locos. ¡Hostias! Tengo dos mini motos y las cosas duplicadas. ¡Qué fuerte, tú! Iba a meter balas de coil y duplicarlas ahí. Descaradamente, vamos. Bueno, dos mini motos gratis, ¿no? Hostia, vaya bugueada, ¿no? ¿Habéis visto? Y cuando... Si yo esa moto no me la dejé nunca ahí. A esa piscina fuimos, ¿os acordáis? Pero ya fue casi al principio de la serie. Pero, coño. Que yo recuerde, no me dejé la moto ahí. De hecho, morí una vez. Que fue cuando nos metimos la piscina, ¿os acordáis? Cuando bajamos por la piscina. Pero fui y recuperé la moto. What the fuck? Bueno, pues mira. Tenemos dos motos ahí de gratis. Por lo que pueda pasar. Nunca vienen mal. Iba a decir yo, a ver si se pueden vender. Y se venden por un pastón, las vendo. Ah, tenemos que mirar aquí. A ver, gente. Que me ha dicho también, es verdad. Me ha dicho GamerCrasy que sí que puede ser que te salgan piezas en los vendedores. Lo que pasa es que es súper raro. Y esto reseteaba en el día 49. Hablar. Hola. ¿Puedo ver tu inventario? ¿Me puedes enseñar a ser un mejor crafter? No importa, no tiene nada. ¿Me puedes enseñar nuevas recetas? Acero crafting. Mezclador de concreto, pero si esto ya lo sé hacer. What the fuck? Venga, venga. Lo aprendo todo. ¿Tienes algún otro trabajo? No. ¿Puedo ver tu inventario, loco? A ver. Nah, peña, ¿veis? De momento no, por lo menos. No, gente. ¿Puedo vender algún mod? ¿Este qué es? Modificar el gatillo para disparar de forma totalmente automática. Pues mira. Nos llevamos de estos automáticos. Tenemos de estos también. Estos se venden por pastizal. ¿Vale? Venga, va. Todo para venderlo. Al final ni lo uso ni nada. Ropa radiactiva no tendrás, ¿no? ¿Coleguilla? El relojito son las siete y pico de la tarde ya. Pero no pasa nada. Yo ahora ando de noche, ya sabéis, me la suda. Ahora no le tengo miedo a la oscuridad. Vamos a mirar si podemos hacer la ropa radiactiva, que la tenemos que poder hacer en algún sitio. En algún sitio la tenemos que poder hacer, seguro. De hecho, había una mesa que era para hacerse ropa, ¿verdad? Y yo no me la he hecho esa mesa todavía. ¿Cómo era? Mesa de sastre. ¿Puede ser? ¿Sastre? Qué va, locos. ¿Cómo puede ser la mesa para hacer ropa, tío? ¿Cómo se llama esto? Máscara, materiales peligrosos. ¡Hola! ¡What the fuck! Qué susto más dado, desgraciado. Materiales peligrosos. Aquí está, gente. ¡Oh, lo tenemos bloqueado! ¿Por qué? La clase maestro de científico, gente. ¡Qué putada, locos! Dios, puta mosca, tío. Me estás rayando, que flipas. ¡Ostras, gente, tíos! ¿Cuántos papelitos tenemos? Lo que nos queda todavía para los 400 y pico. Parece la clase de maestro. O eso, subir 10 puntos. O conseguirlo, ¿no? Ir a matar. ¡Joder! ¡Qué pesada, tí! Aquí tenemos dos motillos. Piezas, munición. Pues, gente, no sé. Yo, para mí, recordaba que tenía los pantalones también. Pues ahora, sin la clase maestro, no podemos ir a ningún sitio. Necesitamos encontrar los pantalones. ¿Vale? Mirad qué gracia. Sin pantalones no vamos a ninguna parte, lo que es. Me cago en todo. Yo tenía ganas de ir a la zona radiactiva ya. Pues vaya faenón. Pues nada, gente. A lutear por ahí. Vale, nos iremos otra vez al desierto y a pegar una explorada. Vamos a la mansión. Que nos faltó por lutear un montón. Allí. ¿Qué me decís? Lo tenemos ahí al lado. Y ahí me quedó. Seguramente gachicha. Nada. Vamos a otro edificio nuevo, ¿no? Qué lástima, tíos. Pues ahora a ver si me dan los pantalones. Venga. Vamos aquí al drop. Y... Cuidado que viene un buitro, que lo sé. Anda por ahí. ¿Qué me das aquí? Porquería todo, ¿no? Básicamente. Esto fuera. Luces para la casa. No estaría mal ir conectando alguna ya. Pero en la casa buena. La que ya... Vale. Y me habéis dicho también que me haga cajones. Es verdad. Que me haga cajones para la casa. Tío, hostias. Los que van empotrados en la pared. ¿Sabéis? ¿Este qué? ¿Tú? ¿Quieres pillar? Este es un bandido. Hello. ¿A dónde venías, hombre? Eh, perro flauta. Qué hambre. Desgraciado. Hostias, otro drop allá al lado. Hola. Dos drops aquí. Uno al lado del otro. Gracias. ¿Por qué no? ¿Alguno más? He dejado un montón de drops por ahí tirados, eh, gente. Las cosas como son. Porque es que, verdad, mirar para esto, eh. Para esto, gente. Esto tengo un montón de mierdas y esto no lo uso. Para temporizadores y cosas. Vale, gente. Pues nada. Vamos a buscar un sitio para lootear, ¿no? Para ahí, así, para finalizar vídeo y demás. Vamos a buscar un sitio así rápido de lootear, gente. Y lástima, ¿vale? Lástima de episodio, porque... Bueno. Me faltaban... Pues me faltan piezas de ropa. Los pantalones, en concreto. Y voy a lootear aquí mismo yo, que sé, gente. Cualquier sitio me vale. Aquí ya estuvimos, de hecho, eh. Esto me suena. Aquí estuvimos. Vale. Aquí está, hombre. Aquí está, vente. Hola. Vale. Abrimos mapita. Y eso está looted. Y este de aquí de enfrente, no. Este no. Pues vamos a este. Hola. En pie, garrulo. Vamos. Venir, valientes. Vente. Vamos. Yo para mí, ¿qué? Aquí sí que estuvimos. Sí, gente. Lo que pasa es que no lo marque. Vale. Pero sí que estuvimos. Esto vamos a marcarlo. Y no sé. Vamos a otro edificio, a ver. Vamos. Esta casa de aquí, mismo. Este chalecito que hay aquí. Este chale creo que es el petado. El que está petado de... De zombos. Buf. Buf. Está muy petado de peña esto. Y ahí no creo que haya ganada. Vamos a buscar un sitio donde... Podamos encontrar los pantalones. Quita, señorita. Que te atropello. Esto de aquí... Gasolina. La gasolinera. Voy a ir, gente. A ver si fue gasolina. Ahí me salen las piezas de helicóptero. Vamos a esta gasolinera. Que esto está sin lutear, yo creo. Y aquí... Bueno, es verdad, chavales. Uf. La de peña que hay ahí arriba. Sabéis. Mira, mira, mira. A ver si se pincha. Que te picas con el cactus, señorita. Y esto. Lo hacemos así. Vale. Creo que hay arriba, ¿no? Una isla de Dios. Qué raro. Qué raro. No puede ser. Eso es mentira. Spawnean cuando te acerques. En todo el que peto. Claro. Míralos. Si es que ya lo sabía yo. Si es que es el mismo que hay en mi casa. Parece eso normal. Gente, ha dado un tiro y no ha muerto. ¿Hola? Sí, sí, sí. Problemas. Míralos. 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 Qué hambre. Problemas. Mira, 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 mira. Y te alejas y hacen dispawn. Hola. Qué hambre. Lo hago en todo, loco. Un carro de vida esta peña encima. Han hecho dispawn los cerdos, tú. Uf, preparados para correr. Esto es una de estas militar, ¿no? Mira cuánta peña hay por ahí. Estoy flipando ahora. Toma, loco. El franco sí le duele. Pero no tengo muchas balas, ¿eh? ¿Dónde? Igual aquí estoy haciendo mal ahora mismo, pero bueno. ¡Hola! Cuidado. Preparados para subirse. Mira, mira, mira toda la peña ahí arriba, tío. Espectacular. Vamos, 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 vamos. Es como miedo, tío. Ya veréis ahora lo que voy a tardar para conseguir los pantalones, ¿vale? Ya veréis. Y la de peña cae ahí arriba. ¿Cómo la va a querer liar? Venga, coño. Arriba. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Chica! ¿Hola? Ahí viene todo, Dios. Cuidado. Mil de vida, tú. Un pavo este, ¿sabes? Aquí viene gente de todos lados, peña. ¡Dios mío! Hola. ¡Quita, hombre! ¡Vamos! La verdad que mola así, ¿eh? Con esta tensión, ¿o no? El gordito que ni corre. Bueno, eso están ahí. ¡Vamos, loco! Dios. ¿Qué me das? ¿Qué hay ahí? Esto fuera. Buah, gente. Porquería, ¿vale? Aquí, que ya me tenía que empezar a salir el helicóptero. A estas alturas. No vamos a tener suerte. No os tengo miedo ya, ¿eh? Ahí viene todo, Dios. Vamos, locos. Vamos, locos. What the fuck? Vamos. What the fuck, gente. ¿Qué locura es esta? No tengo miedo. ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os parto la carga! Hay gente que me paso la gorda así. ¿Y o no? Cuidado, cuidado, ¿eh? La vida me quita, ¿no? No nos flipemos, tampoco. What the fuck? ¡Socorro! ¡Madre mía, truco! ¡Vamos! Me he quedado pillado con algo, cuidado. Me han roto los huesos. Me matan, me matan. ¡Cúrate, locos! ¡Es posible! Me matan, tú. Me han roto las piernas, tíos desgraciados. Vosotros vais a morir. No te levantes. ¿Hola? ¿Está todo? ¿Ok? Me han roto las piernas, gente. Me debería curar todo el kit, pero bueno. No me ha curado. Me han roto las piernas, gente. Casi, ¿eh? Ahora tengo que ir a casa, ¿vale? Cago en todo. Bueno, pero se le he liado, parda, ¿eh, o no? Pues, gente, vamos a ir dejando este episodio por aquí. Voy a volver a casa en el próximo episodio, pues, nada. A seguir explorando, ¿vale? Seguir explorando hasta que nos salgan los pantalones. Una vez que nos salgan los pantalones, ya sí que sí, gente. ¿Vale? Qué putada, porque para poder conseguir los pantalones tienes que hacer la clase maestro de científico. Ya ves tú qué menuda chorrada. Qué menuda gilipollada para unos pantalones, tío. Saber si hacer la clase de maestro para llegar a la zona radiactiva. Una lástima. Pero bueno, gente, vamos a ir dejando este episodio por aquí, ¿vale? Ya sabéis, si os está molando la serie, no dejéis de apoyarla con vuestro like. Suscribiros si no estáis para más contenido de 7 Days Today. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!